Si bien, todavía no concluye el periodo vacacional, el gremio de las agencias de viaje vieron la luz en cuanto a una mejor prestación de sus servicios, ya que el año pasado y antepasado fue raquítico al grado de que varias estuvieron a punto de desaparecer por la poca actividad laboral, expresó Jorge Luis Reyes González, presidente de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viajes. El mismo Reyes González hizo hincapié que todavía falta que el servicio de viaje se regularice como años atrás, donde era constante que la población saliera de viaje. Algo para llegar a esos niveles, porque si bien es cierto, en 19 no era una situación muy próspera, pero después de dos años sí vemos incremento. Después de dos años de no haber estado, se puede decir que con trabajo, pues hasta ahorita lo que hemos visto es incremento. Finalmente recordó que las principales zonas donde los aquicalidenses optan por ir son las playas y al extranjero. Con edición de Óscar Luévano, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez. Quiero noticio, Erick Ramírez. La torre adoro de la compañera Bryón de Asociación Hidrocález. La torre adoro de la compañera P tanto很好, Erick Ramírez. La torre adoro de la compañera P tanto contagia con las regulaciones de la compañera P tanto contagia lo que maybequiera podemos cuidar. La torre adoro de la compañera P tanto contagia lo que mOSS CMintendo Powercon怪 de타 al arط jeans es Ana B 유�encia. El caso de D莫동 stela alин csibаем. Cuideos currently en las clas de la compañera Pee Robinson Digital souff Belo el communication y el baseballismo ha hecho posible que el movimiento transg sónido estaba preciación en la una compañera que se debe de ayudar a la bolsa. Gracias.